La persona que me acompaña, en este momento es el portavoz de la plataforma Andalucía por sí, un proyecto que pretende convertirse a corto plazo en partido político. Joaquín es un licenciado en Historia, vive en Puerto de Santa María, tiene un máster importante en Inspección de Empresas, creo que era... Cooperación al Desarrollo. Y tiene distintos estudios de investigaciones sobre pesca y derechos humanos, procede del mundo del deporte y es nuevo en política, es una nueva experiencia el hecho de meterte en estas líneas. Y junto con un grupo de personas, ha sido uno de los promotores de la plataforma Andalucía por sí, donde se encuentran algunas personas de prestigio, de la cultura, del arte, de la política, de la literatura, y no solamente en clave andaluza, pensemos en Chamizo, pensemos en el anterior defensor del pueblo andaluz, Joaquín Orioles, Aroca, incluso aquí en la provincia de Granada hay presencia ya de la plataforma Andalucía por sí, en 16 ocupaciones, con algunas personas del mundo de la sanidad, de la educación, de la cultura, pero quiero que sea él el que con sus palabras os presente la plataforma Andalucía por sí y que os diga, haga balance o valoración de la situación en la que se encuentra en este momento la plataforma en Andalucía. Bueno, pues yo agradecer a Ángel sus palabras y esta presentación. Nosotros en Andalucía por sí, pues venimos a reivindicar un espacio, el espacio del andalucismo en este caso. Creemos que políticamente Andalucía necesita un instrumento y Andalucía por sí viene a representar esa reivindicación política, por así decirlo. Entonces nosotros en febrero comentamos un poco lo que ha sido la evolución de Andalucía por sí, en febrero presentamos el manifiesto en el que reivindicamos evidentemente esa necesidad de un movimiento político y posteriormente ha habido una serie de presentaciones en diferentes localidades y algunas capitales y la intención que estamos buscando ahora mismo con la presentación de este manifiesto son adhesiones y que los andalucos tengan la posibilidad de volcarse con nosotros. En este mismo momento se están haciendo unas elecciones de modo interno evidentemente en el que los integrantes van a poder elegir una comisión gestora que va a ser la encargada de celebrar un futuro congreso constituyente de Andalucía por sí como partido político, puesto que anteriormente también ha habido unas elecciones para ver qué es lo que querían los adheridos. En este caso si querían que se transformara en partido político ante la demanda de que nos presentáramos al 26J. Lo cierto es que creíamos que eso era una locura, que eso por tiempo no era posible, por recursos no era posible y hemos preferido hacer las cosas como veníamos diciendo desde febrero, sin prisa y evidentemente sin pausa. Entonces en el momento en el que nos encontramos ahora mismo es la idea de presentarnos como partido político porque así lo han querido los adheridos y posteriormente ahora vamos a elegir 12 personas que van a ser las que integren esa comisión que se encargue de hacer, digamos, celebrar en septiembre-octubre un congreso constituyente y que seamos un partido político. La realidad, pues todo sigue prácticamente igual porque estamos hablando de unas elecciones que hubo 20 de diciembre y no ha cambiado absolutamente nada. De hecho no existe ningún partido ahora mismo que represente los intereses de Andalucía netamente. Estamos hablando de un vacío que nosotros venimos a cubrir y evidentemente la intención es que en próximos comicios porque Andalucía tenga voz y sobre todo que consigamos estar en las instituciones para tener además votos. Y poco más podemos decir. ¿En qué espacio se sitúa Andalucía por sí? La pregunta es en qué espacio, a qué te refieres concretamente. Si es un partido de centro, un partido de... Ahora mismo es una plataforma cuando se... Nosotros ahora mismo la idea de lo que se está hablando es de un partido de izquierda y estamos hablando de un partido federalista. O sea que ese es el espacio que venimos a cubrir. Y sobre todo una cosa muy importante. Nosotros venimos a cubrir un espacio que prácticamente creemos que es inexistente que es el del andalucismo. Necesitamos un instrumento político andaluz. Propiamente andaluz y netamente andaluz. No queremos ser una A en una sigla. Al ser un partido de izquierdas, en un momento dado, si fuera necesario, ¿se sumarían a las políticas de izquierdas que están haciendo otros partidos nuevos? Pues no lo sé. Ahora mismo no estamos hablando de ninguna propuesta ni económica ni política. Hay debates internos, pero evidentemente, no siendo partido político, todavía no hemos tomado ninguna posición. De hecho, los posicionamientos que se hagan van a ser todos posicionamientos porque los adheridos así lo manifiesten. Entonces yo ahora mismo, como portavoz, le puedo decir que yo soy el representante de una plataforma ciudadana, en este caso, con representación en todos los niveles culturales, como decía Ángel, político y demás. Y entonces, ahora mismo, posicionarme como un posicionamiento político sería engañar porque realmente no ha habido ningún posicionamiento y estaría hablando por mi persona, no hablar por la plataforma. Muchas gracias.